Sin borrar nada, le llaman testar, es decir, borrar algunos nombres. Me lo preguntó, que si era sin testar, completito. Todo. Y la fiscalía dio a conocer también el expediente, pero ahí sí, por la naturaleza de las investigaciones que ellos llevan a cabo, sí, testaron. Después que dimos a conocer nosotros sin testar el expediente y la fiscalía hace lo propio, empiezan de todas maneras los conservadores y los representantes de las agencias, periodistas, expertos. Es decir, se borraron cosas, sí, en el expediente de la Procuraduría, porque están obligados a hacerlo por la situación legal y por el desempeño o la función de la fiscalía. Pero el caso de nosotros no, nada más para que la gente sepa que hay dos. Quieren saber cómo se armó el expediente, cómo armó la DEA el expediente del general. Ahí está, en las redes.